Hola Mertubers, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. En este video estoy otra vez con ustedes y en este video voy a estar haciendo un story time. Entonces vamos a empezar. Este story time se titula ¿Qué le pasó a mi vida? Ok, bueno, ¿cómo me pasó esto? Pues hace como tres meses atrás yo me compré unos patines y yo los quería usar y no adentro porque si no me dieron un golpe adentro. Entonces yo fui para afuera, que mi papá estaba afuera en el piano en el patio y pues yo quise salir a poder jugar con mis patines. Entonces salí y como mi casa tiene como cinco escalones para subir arriba, pues yo iba a bajar en patines. Ok, bueno, pues yo salí con mis patines puestos, que eso es una terrible idea, no cagan eso. Este, pues yo salí y pues mi mamá, yo salí sin preguntarle a mi mamá. Entonces pues yo salí y mi mamá fue y me preguntó ¿para dónde tú vas? Y yo dije voy con papi que quiero correr mis patines. Y ella, ok. Y ella no se dio cuenta que yo tenía mi dedo ahí aguantándome, entonces sin querer cerrar la puerta, suave, yo el dedo. Y entonces yo no me di cuenta en ese mismo momento, yo estaba como que así normal. Hasta que yo me hago así y me bajé una huequita de sangre por el ojo. Y yo cuando miro, mi dedo y digo ¡ah! Y veo toda la sangre ahí botando y yo digo ¡papi! Y gracias al señor que mi papá estaba allí. Y pues eso también fue otra historia que cuando yo estaba subiendo, pues poco se rompió la nariz. Porque como son muchas escaleras, él vino corriendo y se tira así. Entonces subió y entonces cuando vio mi dedo, pues ahí entramos. Y entonces pues yo me mareé mucho y estaba mi hermanito Chayel llorando y mi perrito también. Y entonces ellos todos se me tiraron encima a darme besitos. Y entonces de ahí mi papá dijo ¡tenemos que ir al hospital! Y yo estaba bien asustada porque a mi papá ya le había pasado esto y él me dijo que le hubiera arrancado la una. Y yo ¡me hubiera arrancado la una! Y él me dijo que quizá no me hagan eso, que quizá a mí me hagan un ratito, que fue lo que me hicieron. Entonces cuando llegamos al hospital me hicieron esperar como 20 minutos en la sala de espera. Para esperar que un doctor estaba porque ese día estaba bien lleno. Y entonces nos hicieron esperar mucho y había mucha gente. Y pues yo estaba bien desesperada porque yo decía ¡se va a caer el tío! Entonces de ahí pasamos a un cuarto. Del cuarto me chequearon. La doctora era muy buena. Ella me dijo que desde ahí me iban a hacer unos X rayos. Me dieron medicina motriz y como yo tenía todo el miedo ensangrentado, pues ella fue muy nice. Y me limpia el dedo con mucho cuidado y toda la falta y la mano y todo. Y pues porque tenía mucha sangre encima. Porque yo soy así y me di cuenta de por qué me gustó la cara. Bueno y después que me atendieron me dieron todas las medicinas. Pues fuimos al X rayos y me dieron unas posiciones. Que la primera era así, la segunda era así, la tercera era así y la cuarta era así. Y después de esos 15 minutos me dijeron que la punta del dedo estaba machucada en cantitos chiquitos. Y después de la machucada hacia arriba, donde está esta misma rayita aquí, ahí mismo se partió en dos cantos. Y eso me dolía mucho. Después cogieron un lápiz con fuego, eso era fuego o lápiz, yo no sé qué era. Pero era un... Eso era lápiz. Y entonces pues cogieron ese lápiz y pues yo tenía mucho miedo y tuvo que entrar mi papá allá para apretarme. Y pues entonces pues ellos cogieron el lápiz y ya está. Este, ya mi uña está bien, está creciendo. Este, ustedes pueden ver eso de aquí. Pues eso ahí fue donde me hicieron el hoyito. Este, y todo eso recita es que ya ha ido creciendo. Entonces, me la he cortado, por eso es que no se ve tanto el hoyito, que es una buena señal. Entonces cuando yo hago slime, pues hago como stress balls, porque el dedo se me tranca un poquito cuando lo cierro a veces. Y pues hago esa cosa como de la piel. Y después de eso, tres meses de fe o cuatro meses de fe o algo así, pues estoy aquí muy bien conmigo, muy bien que le está suceso de sacarse de su llamada. Y pues estoy muy feliz por eso. ¡Woo! Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Woo! Y bye. ¡Gracias!